No es algo usual que suceda en nuestra región, pero fueron tres sismos de baja intensidad que se sintieron en Magallanes y más cercano a Punta Arenas. 4,3 fue el principal movimiento del Urico. Efectivamente a las 21.35 horas tuvimos un sismo de menor intensidad. Hagamos recuerdo que los sismos se clasifican en menor, mediana y mayor intensidad en base a la tabla de Mercalli. Si es de 1 a 4, Mercalli, grado Mercalli es de menor intensidad. Si es de 5 o 6, Mercalli es mediana intensidad. Y del 7 al 12 es de mayor intensidad. En Laguna Blanca y en Punta Arenas fue donde con más intensidad se sintieron los tres sismos. En la comuna Laguna Blanca, en Villetehuelche, nos reportaron de que ocurrió un sismo de menor intensidad, de 3 grados en la escala Mercalli. Se asimila como al paso de un vehículo afuera de la vivienda. Y en la comuna de Punta Arenas también algunos vecinos, no todos, vecinos principalmente aquellos que estaban en condiciones favorables para la percepción de un sismo. En reposo, en una casa de madera, en pisos superiores, también tuvieron la percepción de este sismo. Durante la madrugada sucedieron dos de los tres sismos, uno de magnitud 2,3 y el otro 3,3.